De acuerdo. Gracias a todos. Gracias, Mark, damas y caballeros. Sí, eso es correcto. Estoy dando una charla a favor de la Universidad Maisis aquí en la Universidad Maisis. Así que he tenido que reunir todo mi coraje para pararme ante ti para hacer una declaración tan controvertida. Bueno, este es el vigésimo aniversario de mi primera asistencia a la Universidad Maisis. Asistí por primera vez en 1993. Y la charla de apertura fue impartida por el propio Murray Roper. Entonces, ¿cómo hemos caído en esos 20 años? Esta semana, sin embargo, quiero que entiendas que nada se hace por accidente. Nada se hace en vano. Entonces, por ejemplo, escuchará algunas de estas presentaciones y algunos de los puntos que se harán sonarán extremadamente elementales. Y dirás, ni siquiera necesito escribir esto. Esta es una visión tan elemental. Pero como digo, nada se te dirá en vano. Todo se basa en algo que viene antes. Entonces, lo que parece una visión trivial y olvidable es, de hecho, en muchos casos, la piedra angular de todo el asunto. Así que incluso esta noche en esa línea de Buffet cuando estabas tomando tu bebida y estabas tratando de sacar hielo de ese cubo de hielo con esas horribles pinzas donde podías tomar como un cubo de hielo a la vez. Esta fue una lección de utilidad marginal. Por ejemplo, ¿realmente quiero hacer el esfuerzo de llegar aquí como un idiota o realmente necesito tanto otro cubito de hielo y lo valoro tanto? Así que todo. Todo es secretamente una prueba que está sucediendo aquí. Bueno, de lo que quiero hablar esta noche no es solo de lo bueno que es el programa y darles algunas pautas aquí, sino también para tratar de ver por qué es emocionante. ¿Por qué encontramos esto emocionante? Porque como Mark indicó, tal vez no todos en sus círculos lo encuentren tan emocionante como usted. Entonces, ¿qué es lo que nos hace así? ¿Por qué llamo a esta mi semana favorita del año? ¿Por qué debería ser así? ¿Verdad? No deberían mis vacaciones familiares ser la mejor semana del año. ¿Cómo que es? Pero ahora mi familia está aquí conmigo. Esto es como unas vacaciones y un trabajo al mismo tiempo. Pero, ¿de qué se trata? Así que voy a tratar de llegar al fondo de esto. ¿Por qué es atractiva la economía austriaca? ¿Cuáles son las características que lo hacen tan atractivo? Pero quiero reconocer que hay algunas personas aquí, es cierto en la facultad, que son pollos de primavera relativamente hablando. Y con eso me refiero a personas que pasaron por el programa de la Universidad Maisis en el pasado. Pero también hay en la facultad siete personas que estaban en la facultad cuando yo era estudiante en Maisis o hace 20 años. Así que ahora puedo señalarte a todos los viejos. Mark Thornton, Tom DeLorenzo, Jeff Gevine, David Gordon, Roger Garrison, Joe Salerno y Walter Block estaban todos allí. ¿Y qué tal eso? Están aguantando, aquí están, llevando adelante. Y hace 20 años, teníamos muchas menos razones para ser optimistas sobre la escuela austríaca que hoy. Y estaban como, Walter estaba tan feliz y emocionado de estar allí entonces como lo está hoy, ¿verdad? Walter es como el estoico feliz, ¿verdad? Quiero decir que en realidad tiene emociones y está emocionado, pero las emociones no se ven afectadas por eventos externos. No importa lo que esté pasando. Walter es alegre y quiero decir, tiene ese aspecto rockwardiano para él. Así que estoy encantada de poder estar aquí con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea emocionante? Hay dos características de lo que vas a estudiar esta semana que creo que son atractivas. El primero es que te sientes prácticamente obligado por lo que se te presenta. Cuando aprendes, por ejemplo, la teoría de precios de mangarían. No hay nada en esto que requiera suposiciones heroicas o cualquier tipo de postulados irrazonables. Prácticamente obliga a su consentimiento porque parece tan obvio. De nuevo, va a parecer tan obvio que casi sientes que no necesito escribir esto. Así de obvio parecerá. Pero eso es porque es realista. Suena verdadero cuando lo escuchas. No es que no estemos afirmando que los seres humanos son agentes económicos para quienes los economistas pueden inventar funciones de utilidad matemáticamente manejables para tratar de entenderlas. En realidad estamos tratando a las personas como personas. Este experimento salvaje que estamos llevando a cabo aquí es para tratar a los seres humanos como seres humanos. Así que cuando leas en pizarra o salón o en internet sobre lo irrazonables y locos que son los austríacos, quiero decir, tenlo en cuenta. Lo que realmente estamos haciendo con la economía realista causal es tratar a los seres humanos con la dignidad que los seres humanos merecen, no tratar de matematizarlos, sino tratarlos y tratarlos como seres humanos reales. De hecho, si lees el libro de Menger de 1871, Principios de Economía, no te alejarás de ese libro pensando, eso era demasiado complicado para mí de entender. No pensarás eso. Dirás, wow, eso en realidad fue mucho más fácil de entender para mí de lo que pensé que sería. Bueno, eso es cierto para muchos textos austríacos. Ahora, a medida que avanzas, se vuelve más difícil. Pero, de nuevo, para la persona que tiene una educación razonable, se ha abierto paso a paso a través de literatura, me atrevo a decir que los principales tratados de la escuela austríaca, por ejemplo, el hombre, la economía y el estado de Robert o la acción humana de Maisis, no están fuera del alcance de la persona educada que se ha abierto camino hasta esos libros. No es imposible. No necesitas ningún tipo de entrenamiento especial para poder entender eso. Se habrían considerado fracasados si ese fuera el caso. Y, sin embargo, al mismo tiempo, escribían de una manera que hablaba a los economistas contemporáneos. Ciertamente, eso es cierto de Robert, si nos fijamos en sus notas al pie, absolutamente llenas de referencias a la literatura contemporánea, que conocía al revés y al revés. Pero podía hablar de una manera que pudiera resonar con un economista y pudiera resonar con un ser humano normal. Este es un talento extremadamente raro que Robert tenía. Pero creo que más que esto es lo segundo que hace que la escuela sea tan atractiva para nosotros y esa es la conexión, y sé que voy a tener alguna objeción aquí, pero la conexión entre la economía austríaca y la libertad. Ahora sé que tenemos que tener cuidado aquí porque la economía austríaca no es libertarismo y el libertarismo no es economía austríaca. Y es muy importante distinguir estas cosas porque lo que estamos haciendo como economistas austríacos no es participar en un alegato especial en nombre de una filosofía política. Ciertamente, ese no es el caso, y especialmente cuando miras a los primeros austríacos, Menger y Bambabí, por ejemplo, realmente no están escribiendo mucho que sea defensa de políticas. Realmente están haciendo economía científica. Y eso es realmente lo que está haciendo la escuela austríaca. Y muchas de las personas de las que vas a escuchar hoy, eso es lo que hacen todo el tiempo. El profesor Erbner, por ejemplo, escribe trabajos técnicos sobre economía. Joe Salerno escribe obras en muchas obras, en particular sobre teoría monetaria, pero también sobre teoría de precios y otras cosas. Y estas no son solo personas que escriben polémicas sobre la teoría libertaria. De hecho, muchos de ellos no escriben nada sobre teoría libertaria. Así que estas cosas son diferentes y es importante distinguirlas. Los austríacos son descriptivos y los libertarios son prescriptivos. Así que los austríacos simplemente te describen cómo funciona el mundo y describen las relaciones de causa y efecto que existen en el mundo. Lo que hagas con ese conocimiento es una pregunta aparte. Así que, como digo, es importante distinguir estas cosas. Entonces, cuando la gente te dice, bueno, ¿cuál es la posición austríaca sobre el gasto público? Bueno, no lo hay. No hay una posición austríaca sobre el gasto público. No hay una posición austríaca sobre el salario mínimo. No hay una posición austríaca sobre los monopolios. Hay un en términos de política. Pero hay una posición austríaca en términos de que cuando pensamos en la teoría del monopolio, ¿cuál es la teoría correcta del monopolio? Bueno, claro, hay un punto de vista austriaco sobre eso. Pero un austriaco persenó va por ahí y dice que es malo que el gobierno haga X o que el gobierno deba hacer y, en su calidad de ser humano, ciertamente puede defender estas cosas, pero los austríacos simplemente están describiendo el mundo en el que vivimos. Están describiendo. Eso es todo lo que están haciendo. Al mismo tiempo, sin embargo, parece que no puede ser una coincidencia que la mayoría de las personas que se interesan en la escuela austríaca sean libertarios. Entonces, ¿por qué sería eso? Vale la pena investigarlo. Quiero decir, creo que de ahí proviene gran parte de la emoción, es que la gente está interesada en la cuestión de la libertad humana y luego leen a los austriacos y obviamente están percibiendo algo. Están percibiendo algún tipo de conexión y quiero tratar de averiguar cuál podría ser. Y creo que el principal es que cuando miras la descripción austriaca de la economía, y con eso estoy hablando de la producción, por ejemplo, y cómo se produce un bien y va desde materias primas o factores dados por la naturaleza y pasa por una serie de etapas y luego finalmente se transforma en un bien de consumo. Y entendemos el proceso por el cual se derivan los precios al productor los precios al consumidor, y vemos esta increíble, hermosa y elegante estructura entrelazada. Notamos que todo se produce sin que nadie en general esté a cargo de la cosa. No hay un tipo con un megáfono que diga, está bien, si vas a hacer un bolígrafo, hay un montón de cosas diferentes que debes hacer para hacer eso. Así que ahora les diré a todos que tienen que ir a hacer el plástico y para el plástico tienen que ir a construir una planta y para hacer eso, les diré cómo hacerlo. Y aquí están los recursos que vamos a necesitar. Y nadie, no hay un tipo en general a cargo de eso. Y sin embargo sucede. Y sucede de una manera tan interesante y elegante sin coerción que esto nos hace interesados. Bueno, caramba, no es interesante. Eso puede suceder cuando se detiene para hacer una pausa, como lo haría, por ejemplo, cuando lee el lápiz ahí de Leonard Red, y de hecho, cuán involucrado está incluso el bien de consumo más simple cuando se pone manos a la obra. Realmente es impresionante que todo este proceso ocurra sin coerción. Que no hay un tipo con megáfono, y sin embargo, ocurre. Así que hay algunos. Creo que aquí es donde hay cierta superposición con los libertarios, cuya opinión es que la sociedad más o menos puede funcionar sin un tipo con un megáfono. Bueno, aquí los austríacos están describiendo una situación en la que nos llevan a comprender cómo se produce la producción y en ningún momento introducen en la ecuación a un tipo con un megáfono. Solo más tarde entra el tipo con el megáfono. Solo en, por ejemplo, en poder y mercado, la parte del hombre, la economía y el estado que se publicó originalmente por separado, pero luego, más adelante en nuestra edición para académicos, arreglamos las cosas y las volvimos a armar. Solo después de que se haya examinado la economía de mercado pura, miramos al tipo con el megáfono. Y no es solo un megáfono, por supuesto. Tiene un arma, una soga de verdugo, quiero decir, no la endulcemos. Y notamos que lo único que esta persona puede hacer es interrumpir este proceso o arruinarlo o reducir el bienestar de las personas. Eso es todo lo que el tipo con el megáfono puede hacer. Ahora, eso no nos hace concluir de inmediato que, por lo tanto, no necesitamos tipos con megáfonos porque tal vez somos misántropos que odiamos a la humanidad y queremos que la gente se empobrezca y queremos que el proceso de producción se arruine. Y entonces, tal vez nuestro sistema de valores nos diga, no, entonces de hecho quiero dominar a la gente y gritarles con megáfonos y colgarlos y ejecutarlos por producir cosas. Pero la mayoría de la gente, creo, quiere ver mejorar el bienestar humano y es por eso que vemos esta conexión. Se dan cuenta de que el bienestar humano parece maximizarse cuando los muchachos y los megáfonos no tienen oficinas que llenar. Y esto va en contra de lo que creo que la persona promedio cree. La persona promedio, para la persona promedio, la idea de una economía planificada ha sido desacreditada con el colapso del comunismo. Pero, sin embargo, en el fondo de su mente, creo, todavía cree que hay algo plausible al respecto. Bueno, vaya, parece que tiene más sentido que con todas las diferentes cosas que necesitan ser producidas y todos los diferentes recursos dispersos en todas estas diferentes áreas geográficas en todo el mundo, y todos los talentos diferentes que las personas tienen, y solo la amplia distribución de recursos en todas partes. Seguramente sería mejor tener un tipo, un comité de personas que gritaría órdenes a todos para asegurarse de que todo se haga de la manera correcta. Quiero decir, seguramente eso sería mejor que solo decir, está bien, todos, adelante y hagan lo que quieran hacer. Quiero decir, eso solo va a llevar al caos. No hay forma de que pueda ser el mejor resultado. Y, sin embargo, curiosamente, lo es. Y eso es contrario a la intuición para la persona promedio. La persona promedio, creo, mira el mundo social a través de una lente militar. A la persona promedio a través de la escuela primaria hasta la secundaria y la universidad se le enseña una especie de modelo militar de sociedad, que si quieres hacer las cosas, necesitas a alguien a cargo. Porque mira cómo los ejércitos hacen las cosas. Hay alguien a cargo y hombre, pueden destruir muchas cosas. Sí. Me pregunto si alguien hace una pausa para notar que eso es todo lo que hacen, ¿verdad? De acuerdo, eso es. Destruir cosas es la parte fácil, ¿verdad? Ya estabas aterrorizando a tus padres cuando tenías tres años, destruyendo todo, ¿verdad? Esa no fue la parte difícil. Como, por ejemplo, miramos ejemplo tras ejemplo de casos que la gente no considera en los que no hay un tipo a cargo y, sin embargo, de nuevo, tienes un orden elegante y se ejecuta solo. Nadie se detiene a hacer una pausa para considerar esto. Así, por ejemplo, una disciplina académica como la física no tiene a nadie a cargo de ella. No hay un tipo de física que dirija física. Y luego todos nos inclinamos ante él y si pierde la cabeza y comienza a escupir tonterías locas sobre física, solo tenemos que borrar todas nuestras notas y cambiarlas a lo que dice. No hay un tipo corriendo física. Entonces, de acuerdo con esta metáfora militar, la física debería ser solo un mundo de caos total donde no se logra nada. Ya sabes, de vez en cuando nos hacen creer, bueno, supongo que no entendemos el movimiento después de todo. Solo deben ser extraterrestres invisibles los que hacen que las cosas se muevan. Y sin embargo, eso no sucede. Porque lo que parece suceder es que tienes una comunidad de científicos y ellos dirigen sus revistas y examinan los artículos que se envían y rechazan y aceptan y las personas construyen y critican el trabajo de los demás y siguen adelante y obtenemos más conocimiento. Y esto sucede sin que nadie lo dirija. O el ejemplo clásico sería el idioma inglés. No hay un tipo que maneje el idioma inglés. Ya sabes, como Bob Murphy, que aún no está aquí, dice que no es como si las compañías de diccionarios estuvieran a cargo del inglés. Las compañías de diccionarios, después del hecho, simplemente están codificando nuestro uso habitual. No son los que dicen, está bien, todos, de ahora en adelante, vamos a llamar a esto un reloj. Todos entendieron eso. Es un reloj. Después del hecho, dicen, esto es un reloj. Y sin embargo, uno pensaría que algo tan complicado como el lenguaje, seguramente necesitaban ser un comisario de idioma inglés con un megáfono todos los días anunciando a la gente cuáles son las nuevas palabras que hemos decidido. Y, sin embargo, no lo hay. Y luego, por supuesto, a lo que ya he aludido, está el estuche clásico del lápiz. Este es uno de ellos. Muchas veces, cuando hay historias famosas de libre mercado que circulan, algunas de ellas son un poco cojas o cursis o te cansas de escucharlas. Pero la excepción de esta regla es ese ensayo con lápiz de ojos. Quiero decir, si Leonard Redd no hubiera hecho nada más, esa sería su contribución a la humanidad. Porque cuando lees esa cosa, en realidad, está contada desde el punto de vista del lápiz, este famoso ensayo. Y este es como el lápiz más arrogante que jamás hayas escuchado. Porque comienza básicamente diciendo, ya sabes, oye, nadie en el mundo sabe cómo obligarme. Y piensas, me gustaría golpear este lápiz en la cara. Y, por supuesto, a lo que se dirige el lápiz es que no es suficiente decir, está bien, para un lápiz necesitas madera y grafito, necesitas goma, necesitas algo de metal, necesitas algo de pintura. Es que cada una de esas cosas tiene un proceso de producción extendido y las entradas para cada una de esas entradas al lápiz también tienen un proceso de producción detrás. Y así lo necesitas. No basta con decir que necesitamos madera o lo que sea, que es bastante complicado, sino que también necesitas gasolina porque tienes que transportar todas estas cosas. Necesitas goma para los neumáticos de los vehículos que transportan estas cosas. Y cuando miras todo lo que está involucrado en todos los recursos de todas las diferentes partes del mundo, te das cuenta de que sí, es difícil imaginar a alguien que tenga todo ese conocimiento, conocimiento técnico. Estoy hablando de conocimientos técnicos, solo para hacer eso. Entonces, no es correcto decir que tengo un amigo llamado George que trabaja en una fábrica de lápices y estoy seguro de que podría hacer un lápiz. Eso no es lo que se está impulsando aquí. Es que en realidad para que todos estos procesos de producción y todos estos productos se unan todos a la vez y en las cantidades correctas y sin excedentes ni escasez es algo extremadamente impresionante que debería detenerse para reflexionar sobre lo impresionante que es que este escenario extremadamente complicado que acabo de describir, nuevamente, no involucra a nadie que lo dirija. Y, sin embargo, estamos tan mimados por la forma en que funciona el mercado que, lamentablemente, nadie. Coges un lápiz en la calle, lo tiras a la basura. Sí, no te detienes a decir, Dios mío, eres un milagro que estoy observando. De acuerdo, ahora, eso podría estar demasiado lejos en la otra dirección, de acuerdo. Tal vez este es un caso para un medio dorado aristotélico aquí, pero de todos modos, debería haber una pausa para reconocer, sin embargo, no lo hacemos. Nadie ha pensado en eso porque, ¿qué aprende la gente en la escuela? Una de las primeras cosas que aprenden en la escuela son los niños. Aprenden cómo un proyecto de ley se convierte en ley y Ben Schoolhouse Rock y les enseña cómo un proyecto de ley se convierte en ley. Así que de inmediato se les enseña el modelo militar de la sociedad. ¿Quieres hacer algo? Haces que un proyecto de ley se convierta en ley y tienes a ese verdugo y a ese policía y fuera forzando el orden en la sociedad. Eso es lo que aprenden. No aprenden esto. No aprenden lápiz de ojos. No aprenden cómo funcionan los mercados o el precio que no aprenden nada de esto. Así que están adoctrinados en el modelo militar de la sociedad. Y eso es lo contrario de lo que piensa un libertario. Y sin embargo, aquí tienes algo que te está describiendo cómo es que podemos arreglárnosla sin la gente con los megáfonos. Eso es muy interesante. Y, en particular, los austríacos nos explicarán el papel del sistema de precios en la toma de preferencias individuales y la organización de la producción de tal manera que las necesidades más urgentes se satisfagan de la manera menos costosa en términos de oportunidades perdidas. Y eso, de hecho, nos lleva al tema del cálculo económico, del que aprenderán esta semana con más detalle. Pero el problema clave que tiene el planificador central y la razón por la que este hecho contrario a lo que cabría esperar es cierto de que el planificador central realmente le dará caos y libertad le dará órdenes porque no pueden calcular económicamente. Lo que eso significa es que si tuvieras una sociedad que se basara en la planificación central, la planificación central económica, y el Estado poseyera todos los medios de producción, por lo que el Estado posee todas las cosas que intervienen en la fabricación de cosas, no tendrían precios de bienes de producción. Así que tenga en cuenta que cuando hablamos del problema del cálculo económico, el problema del cálculo socialista, no estamos hablando de los precios al consumidor. La gente tropieza con esto todos los años. No estamos diciendo que si fueras a Polonia en 1979, que si fueras a una tienda no habría precio para los cepillos de dientes. No estamos diciendo eso, solo que lo haría. Estamos hablando de bienes de producción, los bienes que se utilizan para producir los cepillos de dientes. No hay precios para estas cosas. La razón es que para dar lugar a precios necesitas intercambio. Necesitas comprar y vender. Y a medida que las personas hacen ofertas y los vendedores hacen ofertas, en última instancia, usted termina con los precios. Pero si una entidad es dueña de todo, no hay compra y venta, por lo tanto, no hay precios. Y lo que esto significa es que el planificador central está completamente en la oscuridad en cuanto a qué producir y cómo producirlo, porque hay muchas maneras diferentes de producir muchas cosas diferentes. Y cualquier forma que use para producir una cosa, cualquier combinación de recursos que use, necesariamente se produce a expensas de otro proceso de producción que produce algo más que la gente quiere. Bueno, ¿cómo sabe que el uso de 10 unidades de madera y 9 unidades de caucho en lugar de 10 unidades de caucho y 9 unidades de madera no se produce a expensas desproporcionadas de otro proceso de producción que produce algún otro bien que necesita la madera con más urgencia que usted? ¿Cómo lo sabrías? Todos estos bienes son incomensurables. No hay forma de saberlo. Y nuevamente, dado que solo hay un gran propietario, no hay forma de que los diversos propietarios compitan entre sí por el uso de esos bienes. Estos bienes se asignan políticamente. Y por lo tanto es completamente arbitrario. Así que, por ejemplo, quiero decir, incluso hoy vas a abrir una planta en algún lugar que produzca widgets. Bueno, incluso la pregunta inicial de dónde voy a poner mi planta. Puede ubicar físicamente su planta justo al lado de su proveedor principal. Y podrías pensar que es la mejor manera porque entonces puedo caminar al lado para conseguir mis suministros. No tengo que tener camiones que vengan a enviarme los suministros. Pero, por otro lado, suponga que la tierra justo al lado de su proveedor es muy valorada. Mucha gente quiere usar esa tierra. Tal vez en realidad podría ser mejor para usted ubicar su plan a distancia y que incluso se incluye el costo del transporte para transportar los suministros a usted. Que en realidad tiene más sentido desde el punto de vista de todos los deseos de las personas en la economía para que usted se ubique a distancia y para que algo que realmente necesita ubicarse allí se ubique allí. Pero, ¿cómo sabrías eso a menos que pudieras comparar, a menos que tuvieras precios, a menos que pudieras calcular ganancias y pérdidas? ¿Cómo sabrías que, sí, incluso con el costo del transporte, todavía tiene sentido para mí estar aquí y no estar justo al lado? Quiero decir, y esa es solo una decisión. Olvídate de todas las diferentes posibilidades. ¿Debo ser más intensivo en capital o en mano de obra? Todas estas preguntas diferentes involucran a muchas entidades diferentes que quieren el control de la mano de obra y todos estos bienes de capital diferentes. ¿Y cómo sabes quién te hizo rey? ¿Cómo sabe que su proceso es el más importante desde el punto de vista del bienestar del consumidor? No lo haces. Pero si no tiene forma de calcular esto, simplemente va a tomar decisiones que no tienen sentido económicamente. Mientras que bajo el libre mercado, el libre mercado pone la división del trabajo bajo cálculo económico lo más minuciosamente posible para que seamos los mejores administradores posibles con los recursos que tenemos y que posiblemente podamos ser. Y aquí, de nuevo, hay un vínculo entre la libertad y la escuela austriaca. Nos damos cuenta de que la escuela austriaca nos enseña cuál es el valor del cálculo económico y los peligros que conlleva no poder calcular económicamente. Bueno, si crees en la libertad, crees en el libre mercado. Y el libre mercado es donde se maximiza el cálculo económico, donde se toma el mayor número posible de decisiones bajo el control del cálculo económico. Así que, de nuevo, no es solo una extraña coincidencia que las personas que están interesadas en la libertad humana emigren aquí, incluso teniendo en cuenta que estas son cosas separadas. Además, no es justo. La idea austriaca clave no es que el mercado libre produzca la mayor cantidad de cosas en general. Lo hace, pero esa no es la visión austriaca única. La visión austriaca única, al menos cuando se trata de estas cosas, es que son las preferencias individuales las que gobiernan toda la estructura. Que a lo largo de las diferentes etapas de producción, de las que hablaremos esta semana, los precios de estos bienes y la extensión del mercado para cada uno de estos bienes están determinados por la demanda del consumidor por el producto final. Y esa demanda se filtra a través de las diversas etapas de producción, de modo que, en última instancia, es el consumidor indirectamente el que termina fijando los precios de todos los bienes intermedios que intervienen en la fabricación de ese bien final. Y cuando se entra en la discusión sobre la fijación de precios al productor en el mercado, realmente se comienza a entrar en la carne del sistema austriaco. Así que no te vayas a dormir cuando surjan esas cosas. Te perderás el tipo de punto clave. Israel Kirchner es un conocido economista austriaco que dijo esto, que la economía de mercado es un sistema impulsado total independientemente por las elecciones y valoraciones de los consumidores. Con estas valoraciones transmitidas al alza a través del sistema a bienes de orden superior, determinando cómo estos escasos bienes de orden superior se asignan entre las industrias y cómo se valoran y remuneran como parte de un único proceso impulsado por el consumidor. Ahora, cuando lees el hombre, la economía y el estado de Murray Roebert, una cosa que notarás es la reserva académica de su prosa. Habla en un tono muy sobrio en este libro. Habla en el tono de un científico. Y esto será una sorpresa si has leído algunos de los escritos más populares de Roebert donde es como si hubiera un puño atravesando las páginas como directamente hacia ti cuando lees algunas de las cosas más populares de Roebert. Entonces lees hombre, economía y estado y es difícil creer que ésta sea la misma persona. Pero así de serio trató este tema. Y sin embargo, incluso allí, incluso cuando Roebert está en su punto más científico, incluso él no puede resistirse a llamar al mercado, en el estado de Manacom, llamando al mercado hermoso y otra parte, impresionante. Así que aquí está Roebert. Dice que las escalas de valor de los consumidores determinan, dadas las existencias de factores originales, todos los diversos resultados de la economía de mercado que deben explicarse. Los precios de los factores originales, la asignación de los factores originales, los ingresos a los factores originales, la tasa de preferencias temporales e intereses, la duración de los procesos de producción en uso y las cantidades y tipos de productos finales. Y luego continúa refiriéndose a esto como esta estructura hermosa y ordenada de la economía de mercado. Y luego, muy tarde en el libro, dice, superficialmente, a muchas personas les parece que el libre mercado es un lugar caótico y anárquico, mientras que la intervención del gobierno impone orden y valores comunitarios sobre esta anarquía. En realidad, la praxeología, la economía, una rama de la praxeología, nos muestra que la verdad es todo lo contrario. Podemos dividir nuestro análisis en los efectos directos o palpables y los efectos indirectos y ocultos de los dos principios. Directamente, la acción voluntaria, el libre intercambio, conduce al beneficio mutuo de ambas partes en el intercambio. Indirectamente, como han demostrado nuestras investigaciones, la red de estos intercambios libres en la sociedad, conocida como libre mercado, crea un mecanismo delicado e incluso imponente de armonía, ajuste y precisión en la asignación de recursos productivos, la decisión de precios y la guía suave pero rápida del sistema económico hacia la mayor satisfacción posible de los deseos de todos los consumidores. En resumen, el libre mercado no solo beneficia directamente a todas las partes y las deja libres y sin coacción, sino que también crea un instrumento poderoso y eficiente de orden social. En efecto, Proudhon escribió mejor de lo que sabía cuando llamó a la libertad la madre, no la hija del orden. También podríamos señalar la teoría austriaca del ciclo económico. Karl Marx estaba lejos de ser el primero en buscar las causas del ciclo de auge y caída en la propia economía de mercado. Por lo tanto, es una huelga a favor de la economía de mercado. No importa cuán científico sea el enfoque austriaco y cuán libre de valores sea, sin embargo, es indirectamente una huelga a favor de la sociedad libre señalar que no, el libre mercado no es responsable del ciclo económico, sino que es una intervención artificial en el mercado que te produce el ciclo económico. Por lo tanto, solo se necesita un paso para decir, si desea evitar el ciclo económico, saque ciertas conclusiones. O, de hecho, otro principio mucho más central del marxismo fue la teoría del valor trabajo. Ahora bien, es cierto que la teoría del valor laboral ha pasado por momentos difíciles a lo largo de los años. Entonces, hay algunos marxistas que afirmarán que, aunque ya no creemos en la teoría del valor trabajo, no destruye el marxismo, pero creo que eso es una súplica especial si me preguntas. Porque si no tienes la teoría laboral del valor, no tienes plusvalía, no tienes explotación, por lo tanto, no tienes ninguna revolución proletaria. Así que es una especie de Hamlet sin el príncipe, si me preguntas, si es marxismo sin la teoría del valor trabajo. Pero ahora los austriacos no son los únicos que atacan la teoría laboral del valor. Pero de todos modos, cuando Bombarik explica que lo que está sucediendo en el mercado no es explotación, que el capitalista gana X pero los trabajadores solo ganan X menos Y, es porque el capitalista se está guardando perversamente la diferencia para sí mismo y explotando a sus trabajadores. No, Bombarik explica que lo que realmente está sucediendo aquí es un reflejo de la preferencia de tiempo. Que todos sabemos que si te digo, tengo una llave para un cofre del tesoro y el cofre del tesoro tiene 100 dólares cero, pero solo puedes usar la llave dentro de un año, ¿qué pagarías por la llave ahora? No pagarías 100 dólares cero, ahora. Pagarías tal vez 95 dólares cero, pagarías una cantidad menor ahora porque tienes que esperar para obtener los 100 dólares cero, de acuerdo. Esta es solo una observación básica. Y esto es fundamental para comprender lo que está sucediendo en la relación empleado-empleador. Lo que realmente está sucediendo es que si estoy produciendo widgets y le estoy dando al trabajador su cheque de pago hoy, pero no voy a vender esos widgets durante uno o dos años. Lo soy. Lo que estoy contribuyendo como capitalista a esto es la espera. Estoy esperando que lleguen los ingresos. El trabajador no tiene que soportar esa espera. El trabajador puede obtener sus ingresos ahora mismo, mientras que el capitalista tiene que esperar mucho tiempo. Y así, de la misma manera que tendrías que esperar un año para abrir ese cofre, el capitalista tiene que esperar. Y entonces no vas a pagar el monto total del cofre porque tienes que esperar. Bueno, del mismo modo, tampoco pagaría a los trabajadores esa cantidad total porque hay una espera involucrada. Y entonces estás soportando esa espera por ellos y ellos quieren eso. Ninguno de ellos quiere tener que ahorrar durante años y años y años antes de poder ir a hacer cualquier trabajo. Quieren que les paguen hoy. Y así, de nuevo, esta idea de lo que realmente está sucediendo en el mercado tiene implicaciones para la libertad, porque muestra que uno de los sistemas más anti-libertad en la historia del mundo está totalmente equivocado en su análisis fundamental. Así que tal vez esto nos salve dos o tres pilas de cadáveres de menos personas que se conviertan en comunistas. Quiero decir, eso es algo, ¿verdad? Es una contribución. Y luego solo una cosa más. Si lees el tremendo artículo de Rothberg de 1956, o apareció en la colección en 1956 Tower Dark Instruction of Utility and Welfare Economics, Rothberg no escribió ese ensayo, que todos deberían leer. No escribió ese ensayo como una defensa del libre mercado. Esa no era su intención. Pero es algo indirecto. Porque lo que está haciendo allí es tratar de lidiar con este subcampo de la economía llamado economía del bienestar. No tiene nada que ver con los pagos de asistencia social a las personas, por cierto, los programas de asistencia social. Y el pobre Jeffrey Benner dio una conferencia sobre economía del bienestar. Temea. Y sube en YouTube. Y uno de los primeros comentarios fue, ¿cómo te gusta eso? Otro tipo blanco que, un tipo blanco rico que piensa que no deberíamos tener una red de seguridad en la sociedad. Quiero decir, tonto. Tonto. Lo que Rothberg está señalando en la economía del bienestar es que está lidiando con este sistema de perato superior, perato inferior. Así que la idea es esta, que cuando algún tipo de interacción social hace que al menos una persona esté mejor y nadie esté peor, llamamos a este resultado perato superior. Pero cuando tenemos un caso en el que no podemos decir si el bienestar social ha aumentado, llamamos a esto perato inferior. Ahora, observe que perato inferior no significa que el bienestar social haya disminuido inequívocamente, porque ese solo podría ser un caso en el que ambas personas que entran en un intercambio van a perder y nadie entraría en un intercambio como ese. Entonces, perato inferior solo significa que no podemos decir de una manera u otra. Bueno, ahora, obviamente, Rothberg entra en mucho, mucho más detallado que esto, pero su punto es que cuando ves un intercambio que tiene lugar en el mercado donde las personas participan voluntariamente en un intercambio, entonces ex ante, cada uno de ellos se beneficia o no entrarían en el intercambio. Y entonces podemos decir que, bueno, esto es claramente un resultado superior de perato. Pero cuando tenemos al tipo con el megáfono y la soga del verdugo y el arma forzando un intercambio, bueno, todavía vemos un intercambio en curso. Pero esto es perato inferior porque la única forma en que podemos estar seguros de que alguien se ha beneficiado es que se involucre en una acción voluntaria. Bueno, ¿cuál es el nexo de la acción voluntaria? El libre mercado. Así que, de nuevo, no es algo arbitrario que encontremos todo esto muy interesante porque apunta en una dirección determinada. No nos obliga a ir en esa dirección, Pero como digo, si valoramos el bienestar de la humanidad y nos gusta ver la cooperación social en lugar de la degradación y la decadencia, apoyaremos la sociedad de mercado y la división del trabajo. Ahora, finalmente, permítanme decir algo sobre el Instituto Maisis en sí. Porque es fácil malinterpretar que es el Instituto Maisis y de qué se trata, porque esto también es algo emocionante. Es fácil pensar que el Instituto Maisis es Maisis.org. Que no se equivoquen, ese es un ingrediente central de lo que es el Instituto Maisis. Quiero decir, Maisis.org es uno de los grandes ejemplos de... No lo sé, es como si el mayor benefactor de la humanidad fuera básicamente Maisis.org de alguna manera, ya sabes. Quiero decir, cuando consideras todas las cosas que puedes obtener de forma gratuita. Sabes, tenemos mucha gente ahí fuera, te quiero, dame cosas gratis. Bueno, lo tienes. De acuerdo. Tienes libros que puedes leer. Si eres un verdadero tacaño y tienes mucho papel, puedes imprimir muchos libros de Maisis.org. Puede imprimir artículos sobre básicamente todo bajo el sol. Todo lo que puedas imaginar en Maisis.org. Preguntas técnicas y económicas que involucran eventos actuales. Las tiradas completas de revistas académicas están ahí. Seminarios completos en vídeo y audio están allí. Quiero decir, es increíble lo que hay ahí. Así que podrías pasar fácilmente el resto de tu vida sentado frente a la organización de puntos de Maisis. Pero no lo hagas. No hagas eso. Es mucho más divertido estar aquí, ¿verdad? Ya lo estamos pasando genial. El Instituto Maisis publica una publicación mensual que envía por correo a las personas, el mercado libre. Bueno, eso también es genial. Y organiza eventos como este. Ahora entramos en algo que es diferente porque hay sitios web por ahí, no tan buenos como Maisis Doctor. Hay otros sitios web. Y hay publicaciones mensuales. Pero ahora, eventos para estudiantes. Esto es importante porque, como digo, muchos de nosotros comenzamos debido a este evento en particular. Quiero decir, fui a estas escuelas de lujo. Fui a Harvard y Columbia. Y puedo decirles que, con mucho, la mejor experiencia académica que he tenido fue la Semana Universitaria de Mesa. Ni siquiera una competición. Fue de lejos el mejor. Así que esto está formando la próxima generación. Esto es algo crítico. También tenemos seminarios que tienen lugar en todo el país y, a veces, aquí en el Instituto Maisis. Tenemos la Conferencia Austriaca de Investigación Económica, que solía ser la Conferencia Austriaca de Académicos. Ahora es la Conferencia de Investigación Económica de Austria o ERC, como nos referimos cariñosamente a ella ahora, que reúne a académicos de todo el mundo que están realizando una nueva investigación sobre la economía austriaca. Pero luego tenemos programas para estudiantes y, en particular, tenemos los programas de becarios. Tenemos estudiantes de posgrado que vienen aquí durante el verano bajo la dirección de Yohe y hacen investigaciones. Trabajos académicos e intentan publicar un artículo en una revista. Muy importante. Esto les ayudará a destacar cuando entren en el mercado laboral, que por cierto, gracias en gran parte al Instituto Maisis ya no existe. Ser austriaco ya no es el beso de la muerte cuando entras en el mercado laboral académico. El ala de investigación del Instituto Maisis es donde, de nuevo, se está realizando un nuevo trabajo. Mira, muchas veces hoy en día, debido a las redes sociales, creemos que calificamos el valor de algo por la cantidad de me gusta que obtiene en Facebook y la cantidad de retwits que obtiene. Y así, algunos de nuestros trabajos más importantes obtendrán como cinco retwits. Será un artículo académico que alguien escribió. Pero eso no es así. Quiero decir, sí, también amo Facebook y Twitter. Lo uso. Los uso yo mismo. Pero a veces el trabajo más importante es el trabajo que estamos haciendo para las edades. Porque conoces ese tuit que escribiste el otro día. Probablemente dentro de 50 años nadie lo leerá. Pero podrían estar leyendo un artículo académico. Como si te hubiera remitido a un artículo de Robert de 1956. De acuerdo, eso es más importante que algunos de los twits. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué sería más importante que algunos twits, entiendes? Ha habido twits realmente vanguardistas. Me atrapé allí. Pero ¿cómo en este momento? ¿Cuál sería una de las áreas más importantes para nosotros para investigar? Bueno, la economía austriaca y los mercados financieros, a la derecha, debido a la crisis financiera. Y el Instituto Maisis está justo encima de eso. Guido Holzmann en Francia se está enfocando en eso, haciendo al menos un libro sobre este tema y realizando investigaciones sobre eso. Y su estudiante de doctorado que fue becario de verano aquí durante al menos un par de años, Xavier Merat, está haciendo su trabajo sobre el tema general de la economía austriaca y los derivados. Bueno, de nuevo, todos queremos eso. Ya dije, bueno, ¿cómo deberíamos pensar en los derivados? Bueno, esto se está haciendo gracias al Instituto Maisis. No solo estamos publicando informes de políticas que les dicen a los funcionarios del gobierno cómo deben manejar las cosas. De hecho, no creo que hayamos hecho eso en absoluto. Estamos tratando de avanzar en la escuela austriaca. Por lo tanto, es muy inusual tener una institución que haga todas estas cosas. Ya sabes, tienes alguna institución que hace los eventos estudiantiles o tienen un sitio web, o tienes una institución estrictamente académica. Lo hacemos todo. Y sentado aquí, estás en el epicentro de todo este movimiento. Ahora, como dijo Mark Thornton al principio, somos de hecho una minoría, una minoría en crecimiento, pero una minoría. Y eso significa que tienes una responsabilidad especial. Es divertido ser una minoría porque es genial, ya sabes, tenemos una especie de visión secreta de cosas que otras personas no tienen, pero realmente no queremos ser una secta gnóstica, ¿verdad? Queremos difundir el conocimiento al mundo, no solo acapararlo para nosotros mismos. Así que, el primero de toda esta semana, trabaja duro en esto. Y de nuevo, no puedo enfatizar lo suficiente, si algo te suena obvio, no me importa. Escríbelo de todos modos porque no te lo están diciendo en vano. Todo se basa en estos fundamentos. Pero luego pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a ir a casa y estar realmente satisfecho conmigo mismo de haber adquirido muchos conocimientos en economía austriaca o voy a hacer algo con eso. ¿Qué puedes hacer con él? Bueno, piense en eso, alcalde. ¿Vas a entrar en economía? ¿Vas a ser un escritor, un periodista de algún tipo que simplemente tiene algún conocimiento económico? No estoy seguro de que exista tal cosa. Podrías ser el primero. Lo que sea, tal vez eres muy gracioso. Sabes, podrías hacer vídeos divertidos o eres un buen animador. Podrías hacer un buen vídeo animado de tres minutos sobre algún tema. Sea lo que sea, hazlo. No se queden sentados y acumulen esta información para ustedes mismos. Pero no se equivoque, una tremenda responsabilidad recae sobre sus hombros. Y especialmente en este tipo de momento decisivo en la historia en el que la gente realmente está buscando respuestas. ¿Por qué las cosas parecen tan jodidas? ¿Por qué parece que a pesar de que escuchamos la protesta ocasional de que las cosas están mejorando, de que están hablando los detractores, las cosas están mejorando, que nadie realmente cree eso, sienten que hemos entrado en una condición permanente de estancamiento secular? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos estar en esa posición? La gente quiere saber las respuestas. Y tenemos algunas respuestas para ellos. Pero hay dos enfoques diferentes que puede tomar cuando se encuentra en una situación como esta en la que parece que todo va en la dirección equivocada. Que intelectualmente, de hecho, estamos teniendo algunas grandes victorias, pero políticamente las cosas van en la dirección equivocada. Hay un tremendo desajuste. Y estos dos enfoques que podría tomar están expuestos por Maisis en sus notas y recuerdos. Y está escribiendo alrededor de 1940. Y comienza hablando de Karl Menger, el fundador de la escuela austriaca. El libro de Menger Principios de Economía fue escrito, fue publicado en 1871. Maisis leyó ese libro en 1903. Y él dice esto. Personalmente, conocí a Karl Menger solo muchos años después. Ya tenía más de 70 años. Tenía problemas de audición y padecía un trastorno ocular. Pero su mente era joven y vigorosa. Una y otra vez me he preguntado por qué este hombre no aprovechó mejor las últimas décadas de su vida. Creo que es lo que desanimó a Menger y lo que lo silenció tan pronto. Su mente aguda había reconocido el destino de Austria, de Europa y del mundo. Vio a la más grande y avanzada de todas las civilizaciones precipitarse al abismo de la destrucción. Previó todos los horrores que estamos experimentando hoy. Conocía las consecuencias de que el mundo se alejara del verdadero liberalismo, lo que significa libertarismo, por supuesto, no Hillary Clinton. Alejarse del verdadero liberalismo y capitalismo. Sin embargo, hizo lo que pudo para detener la marea. El conocimiento de que su lucha no tenía expectativas de éxito. Sin embargo, minó su fuerza. Pero luego tenemos el ejemplo del propio Maisis. Es una cuestión de temperamento como moldeamos nuestras vidas en el conocimiento de una catástrofe ineludible. En la escuela secundaria, había elegido un verso de Virgilio como lema, y la traducción que tenemos aquí en el instituto es, no cedas ante el mal, sino que procede cada vez más audazmente contra él. En las horas más oscuras de la guerra, está hablando de la Primera Guerra Mundial, recordé este dicho. No perdería el coraje ni siquiera ahora. Haría todo lo que un economista podría hacer. No me cansaría de profesar lo que sabía que era correcto. Bueno, ahí está el hombre que imitamos. Ahora, como economista austriaco, ¿vas a tener una cátedra en Harvard? Probablemente no. Pero tampoco serás un engranaje en la máquina. Hay algo que decir al respecto. Maisis tenía un puesto no remunerado en la NYU. Y sin duda sus colegas lo vieron como un retroceso neandertal anticuado al siglo XIX reemplazado. Mira a este viejo gracioso con este seminario tonto. Y, sin embargo, alguien recuerda a alguien que enseñaba en la Universidad de Nueva York en el Departamento de Economía en 1957. Y sin embargo, aquí estamos en el Instituto Ludwig von Maisis. Alguien se rió por última vez. Para el caso, ¿quién recuerda a alguien que enseñe en el Departamento de Economía de Stanford? Ahora, no le pregunto al especialista en la sala. La persona promedio. ¿Quién enseñaba en Stanford en 1980? Y, sin embargo, donde enseñó Robert durante la mayor parte de su carrera. Instituto Politécnico de Brooklyn, donde tenía una gran carga de enseñanza. Sin embargo, hizo que las personas con una carga de 2-2 parecieran patéticos vagos perezosos con su producción. Tenía la producción de 15 personas, de 15 personas realmente buenas, de 15 personas realmente buenas que podrían haberse retirado a los 50 años y decir, he tenido una carrera espectacular. Y lo hizo sin ninguna perspectiva real de que sus libros fueran bestsellers o que se abrieran paso más allá de un pequeño círculo. Pero lo hizo. No buscaba la fama. No estaba diciendo, bueno, mejor no digo esto porque entonces algunas personas me criticarán o me insultarán. No quiero traer controversias actuales a esto, entiendes. Pero él hizo estas cosas porque eran lo correcto, porque valoraba la verdad. Y piensas, oh, eso suena como una bola de queso. Pero ¿de qué otra manera puedes explicar a este hombre? El hombre valoraba la verdad y no vivió para ver el increíble renacimiento, los intereses en su trabajo que estamos viviendo hoy. No trató de ser muy conocido, y sin embargo lo es. Maisis no trató de ser muy conocido. Lo único que se reprocha a sí mismo en las notas y recuerdos, pueden leerlo por sí mismos, es que fue demasiado comprometido al principio de su vida. Debería haber sido más intransigente. Maisis debería haber sido más intransigente. Y así, él es el que menos esperarías que dejara una marca en el mundo y sin embargo, muy a menudo son los que dejan las marcas más duraderas. Así que esos son nuestros modelos. No son malas las personas que están con el libre mercado cuando está de moda o que se limitan a cosas no controvertidas como los controles de precios. Bueno, chico, apuesto a que estás arriesgando tu carrera con una declaración audaz como esa. Pero personas que están en llamas por la verdad, a quienes simplemente no les importa. No me importa que ese salón no me quiera. Porque dentro de años nadie leerá un artículo de salón, pero si mi trabajo resiste la prueba del tiempo, entonces habré ayudado a avanzar en esta escuela más importante que tiene que ver con la verdad y que indirectamente tiene que ver con la libertad. Entonces, si lo que quieres más que nada es agradar, entonces debes abandonar este camino de inmediato. Pero si valoras la verdad sobre la popularidad, entonces pon tus ejemplos Maisis y Rothbard. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo con ellos en todos los problemas técnicos. Eso no significa que tengas que tratarlos como figuras de culto. Nadie en el instituto ha pensado ni remotamente en esto. Todo lo que necesita hacer es echar un vistazo rápido a la bibliografía de Walter Bloch, donde tiene ocho artículos críticos con diferentes austriacos, a todos los que ama. Y habrían querido que hiciera esto para avanzar en la escuela. Pero hazlos tus modelos en tu rigor académico y en tu coraje moral. Y no dejes pasar esta semana. Absorbedlo todo y hacéos dignos sucesores de los grandes hombres que os han precedido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.